Llevas manchado Me abriste una herida que nunca cerró Mientes y dices que hiciste todo lo posible y la mala fui yo Solo me abraza el vacío, me quemo en el frío de la decepción Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor Como le explico al olvido que para olvidarte yo soy la peor Me estás matando la pena, me estoy muriendo de amor Voy por la calle perdida, la lluvia suspira tu nombre al caer Nadie a los ojos me mira, pero aún te siento vigilándome Tanto te pertenecía que ya no sabía cómo hacerte feliz Llena de culpa vivía hasta que te fuiste dejándome así Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor Como le explico al olvido que para olvidarte yo soy la peor Me está matando esta pena, me estoy muriendo de amor Ni una esperanza, perdí tu confianza, un juego inocente Te gano la mente, te gano la mente No tengo aprendidas las reglas para quererte Tu adiós es mi muerte Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor Como le explico al olvido que para olvidarte yo soy la peor Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor Como le explico al olvido que para olvidarte yo soy la peor Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor Como le explico al olvido que para olvidarte yo soy la peor Me estás matando de pena, me estoy muriendo de amor